Hola, muy buenas tardes, espero que estéis todos muy pero que muy bien. Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a Red Dead Redemption 2. Tenemos aquí a este... Tú no eres Sombra, ¿no? Taima, y mi querido Sombra... Ahí anda, vale. Vamos a mirar un segundo, tenemos a Strauss aquí... Sadie... Y tenemos a Micah. Vamos a ver a Strauss. Vale. ¿Cómo estás? About... About how I look. Okay. Are you, um... Are you perhaps available for some work? Debtors? Yes. I guess. Your commitment to your duties is admirable. You know, Mr. Morgan, you are... Well, I'm sorry for you. No, never mind, I didn't... Look, Strauss. You take care. I ain't dead yet. No, of course not. That's what I was saying. I... I... A debtor, Strauss. Who owes you money? Well, there's a deserter from Fort Wallace. Head to him first. They're looking for him out on the road near Three Sisters. Man's name is... Bray John Weathers. Bray John Weathers. Then, there's a miner over in Annasburg. He's called... Well, he's called Arthur. Like you. Arthur Londonderry. Family man. Desperate. You know the type. Couldn't one of the boys do this? I tried. They lacked your... Vigor. Vigor, huh? All right. Take care. Mr. Morgan. Allá vamos. Allá vamos. Cousin? Someone smashed the box. What box? The money box. We'd had that for so many years. Why did they smash? I don't know. Look at this place. All divided. Everyone's anxious and at each other's throats. I'm heartbroken. Yeah, me too. Me too. Dear sir, you were once very kind to Beau and myself, and it pains me to ask you to show us further kindness. But I have nowhere else to turn, and nobody else upon whom I can impose. I will, of course, pay you handsomely for your troubles. My family have turned quite mad and are threatening to send me away to stop my work, which they say is disgracing them as if their history of absolute moral depravity, utter debauchery and perpetual drunkenness did not disgrace them enough. We cut out. We cut out. We can cut out the face. We cut out. We cut out. ¡Suscríbete! 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 Ostras, la que me han metido. La que han metido La que han metido La que han metido Vale, creo que nos vamos a matar Ven acá, caballito Vamos a darle Oh, easy boy Out of the damn way There, boy There, okay, boy Sheezy, boy Baby, 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 baby Baby, 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 baby No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Vale, parece que Arthur se está... Se está redimiendo de alguna forma. Lo que tiene que ser dicho. Él nos ha matado desde Valentín. Él es la razón por la que Hosea se mató. Sua negocio de azúcar está destruyendo los pueblos de Guarma. Esta ciudad, Arthur, es su ciudad. Él lo compró solo para destruir estos chicos. Su azúcar, su olio, su ley. Estos son malos que no puedes arruinar, Dutch. Somos hombres queridos. Entonces, ¿por qué has ido a John contra mis deseos? No quiero que él se mantiene. No, ni lo que yo. Vamos a cortar un acuerdo, Arthur. ¿Qué estás diciendo? Nos queremos salir. Y Cornwall quiere que nos deje de robar. Y todos sabemos que su dinero es lo que mantiene los Pinkertons en nuestra cabeza. Él es América, Arthur. Y yo quiero salir. Y él... Él no nos dejará ir. Y él no nos dejará, chico. Él no nos dejará. Él no nos dejará. Él no nos dejará. Él no se dejará. Él no nos dejará. Un acuerdo, un ruido, un ruido, y luego nos irá. Gracias por su hospitalidad, señor Cornwall. This was a business meeting, Mr. Milton. We are not friends. I have spent a considerable fortune with your agency and still nothing. This van der Linde robs me and laughs at me. I asked for the best. I paid for the best. We are very close, Mr. Cornwall. I know you've heard this before. Chance, sir. Send a telegram to Goldberg in New York. Tell him I won't borrow it more than 3.2%. Sorry, no. I have heard it before. And get that army man to pay his portage charge. Yes, sir. We are doing all we can within the confines of the law. The law? I think we both know what you can do with your laws. Find me Dutch van der Linde. Bring him here. And leave the laws to them as need them. Good day, sir. Come along, Mr. Ross. We have work to do. Mr. Didsbury. Mr. Cornwall. Now listen up, Didsbury. What's all this about strikes? I bought into this mine because of mismanagement. And I intend to make it a success no matter what the cost. It's the wages. Folk feel that you... Folk feel? Business doesn't give two figs about feelings, sir, not two figs. And it's a nonsense that will bring a plague on both our houses. Perhaps there is a plague on your house already, Mr. Cornwall. What do you want, sir? I'm not quite sure just yet. Your impudence will be your undoing, sir. I'm undone already. Even my best friend here, he thinks I'm crazy. And like this poor fellow you are talking to, my feelings are hurt. You robbed me, sir. And you robbed him. Funny world. You show a criminal's grasp of sophistry, sir. I did no such thing. You kill. I kill. You rob. I rob. Only difference I can see is I choose whom I kill and rob and you destroy everything in your path. I've heard just about enough. I'll tell you what. You give me this ship, $10,000 and safe passage out of here, I'll let you live. I'll do no such thing. You sure? Good. I prefer it this way. You've lost your land! Noise, Arthur! Noise! This is the end of the land! Oh, shit! Akertons! What the hell have you done, Dutch? Come on! Mike is going after those papers! Let's find him and get out of here! Get in there, master! What? What? They're shooting from that building! They're shooting from that building! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pobre Arthur! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, por aquí nada. ¿Estás bien, señor Morgan? No sé, señor. Están momentos desafíos para todos nosotros. Sí, muy desafíos. No te parece que tú mismo, de alguna manera. Siempre me sentí... Me dejé la morfina, señor. Señor, señor Swanson, ¿podrías excusar a nosotros? Claro. Sí, de acuerdo. Nueva York. Vamos a ir a Nueva York. Ahora, ellos nos han detenido, south, east, west. Vamos a ir a un bar, en un río, y vamos a ir al norte. Nueva York. En Tahiti, Fiji Islands, o este lugar, New Guinea. Dancin' girls. Freedom. Pero primero, tenemos que hacer un montón de smoke. Un montón de commoción. Y luego, desaparecemos. Necesitamos más commoción? Una escena y un montón de ruido. Nosotros no estamos muy bien a hacer las escuelas. ¿Estás bien, Arthur? ¿Estás bien, Arthur? Claro, bien. Perdóname por interrumpir. Un amigo, Arthur. Hola. Hola. ¿Dutch? Este es Eagle Flies. Su padre es un gran presidente. Charles y yo, ¿no? Pretendían ser mercenarios. Me hicieron un gran favor. ¿Dutch Van Delen? ¿Cómo estás haciendo? No bien, señor. Bueno, perdón de escuchar eso. ¿Cómo es tu padre? Mi padre confuso la sabiduría con la maldad. Su gente, mi gente. Nosotros sufrimos demasiado, nos hemos confiado demasiado, y ahora hemos tomado nuestros huesos. ¿Quién? La División de Infantería, postada en Fort Wallace. ¿Por qué? Colonel Favors es un liar, y un matrimonio. Las personas no van a parar hasta que todos nos muertos. Sin huesos, no podemos luchar. Sin huesos, no podemos luchar. Sin huesos, no podemos luchar. Esto es otro acto de guerra. Yo lo veo. Los niños me han ayudado antes, y tengo dinero. Ponle tu dinero, hijo. ¿Qué piensas, Charles? Sabes que dije tu padre, que no voy a luchar contra algunos huesos. Pero yo no hice así promesas. Vengan. Sí. Arthur, tenemos que ir con ellos, para tratar de evitar las cosas de salir de la mano. No, no hay nada. Podemos traer más huesos. Sé. Sé. Entiendo que Eagle Flues es estripe, pero no veo que esto no va a ayudar a nada. Especialmente no con los Ducados los rompiendo en un franillo. Tenemos bastantes de gente que nos deten, para agregar una armada a la lista. ¿Vas a dejar que estos chacos caminan por todos los dos? No. No. No, no, no. Esto es todo lo que está mal en este mundo. Bien, joel hombre, conduce el camino. Los huesos están en un barco near Van Horn. Tengo un hombre esperando por nosotros ahí con algunas canoes. Probablemente esto puede ser hecho sin matar a nadie. Claro. Lo que será, será. En cualquier cosa, hermano, me diga sobre este colonel Fabers. Es un hombre malo. Él y este ejército se convierte en perseguirnos. Todos los jóvenes se han tomado de nuestra reserva y se enviaron a las escuelas reformas. Muchas mujeres también. Los viejos son malos y malos, pero se desigualmente se enviaron medicina y suprancias de nosotros. Esto se termina hoy. Tienes mi palabra sobre eso. ¿Por qué estás involucrado en esto, Dutch? Tú sabes mí. Nos disparamos a los chicos que necesitan shooting. Nos salvamos a los chicos que necesitan saving. Los alimentamos a los que necesitan feeding. No esto, otra vez. Hace mucho tiempo que hemos ayudado a alguien pero nosotros mismos. Y incluso tú sabes eso. Te dije. Noise. Nos necesitamos noise, Arthur. Noise. 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 Lo que nos lleva a un momento para poder reenforcer. La mundo civilizada está閉enando en nosotros. Noise. Lo que nos dijiste más. Nos necesitamos hacer un final para una conclusión. Ahora. Sí. Pero ¿qué tiene que ver con eso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al lado! ¡Suscríbete al lado! ¡Tú no matar a nadie, Arthur! ¡Suscríbete al lado! ¿Una mind the horses? I need a smoke. ¡Oh! ¡What the hell?! ¡We're being ambushed! ¡Ahhh! 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 ¡Take it back! ¡What's ours?! ¡Oh! ¡Oh! ¡They got too much radio, Dave! ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete al lado! ¡Let that last one get away! ¡Morris, go find out about those horses down below! ¡Archer! ¡Morris, go for that anchor! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡I have the horses under control! ¡You go up-front! ¡Ahhh! ¡Bueno, I have the first idea how this anchor works! ¡Just blow it up, and hurry! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿¡Suscríbete! Me diste a ello! ¡Déjejo tus cientos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! Bueno, ¿qué más pasa con vosotros? ¡Suscríbete al mejor piloto que he encontrado! Los huesos están confundidos. ¡Nos necesitamos que se acceder a ellos! ¡Suscríbete al canal, Arthur! ¿Puedes ir a seguir los otros? ¡Ok! ¡Suscríbete al canal! ¡Cámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!